Entrevistas, música en vivo, Lado B, sábados, 12 a 14 horas, Puyo Arn, por Cintia Radio. Impresiones imposibles, imprimimos y diseñamos. Remeras, tazas, pines, loteados, bolletería, tarjetería, postales. Todo lo que se te ocurra, pregúntanos, que seguro lo podemos imprimir. Impresiones imposibles, arroba gmail.com, facebook.com, barra impresiones imposibles. Impresiones imposibles. Transmite desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo y galaxias aledañas, www.sindialradio.com.ar La radio de los inconscientes. Bienvenidos al programa número 16 de Who You Are. Estamos acá en un día especial, no vamos a decir por qué. Día totalmente especial. ¿No vamos a decir por qué? No sé. Podemos, tal vez lo podemos hacer. No, dejémoslo en suspenso, que lo adivinen. Lo vamos a ir diciendo a medida de... Algo con romper la rutina hay en este suspenso. Me estoy rompiendo los oídos con el audio que voy a bajar. No me toques el mío. Vamos a romper la rutina y... Y rompemos una rutina ya de movida. Con la estructura. Con la estructura. Con la gente que tenemos hoy por primera vez en nuestro programa. Están los dos invitados que lo estamos hablando... Eso también es raro. Hay dos niños en vez de uno. Dos niños que nunca suele haber. Sí, sí. Y Martín nunca estuvo tan concentrado. Es la primera vez que lo veo tan concentrado en la vida. Sí. Casi que ni se escucha. Ni siquiera no se escucha. Tiene una cara como... Yo creo que le complicamos la existencia con el ir en paralelo. Está como una cara de águila cuando va a comer una asupresa. ¿Viste? Algo así. Sí, sí. Concentradísimo. 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 Muy concentrado, como siempre. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Por favor. Te dejamos presentarla a vos por tu fanatismo hacia los colores de San Lorenzo. Ok, perfecto. Bueno, tengo el agrado de presentarles a Félix Orode, exjugador de San Lorenzo, actual jugador de excursionista. Bienvenido, Félix. Buenas tardes. Gracias. Bueno. Ante todo, bueno, la alegría de tener a un... Por lo menos la primera vez que puedo charlar con un... Jugador de San Lorenzo. Claro, alguien que integró el equipo. Jugador de primera de San Lorenzo. Alguien que integró el equipo de San Lorenzo y alguien que está muy ligado a la alegría del ciclón, a pesar de su paso fugaz por San Lorenzo. Porque en realidad la gente... Es una de las cosas que te iba a preguntar en un primer momento. ¿Cómo fue esto de que el cariño de la gente todavía esté tan vigente cuando en realidad tu paso fue bastante corto por San Lorenzo? Fue determinante el partido que jugaste, porque fue contra el Huracán. Pero el sentimiento se ve reflejado hasta el día de hoy. Sí, la verdad no sé por qué los hinchas... En principio, cuando yo vine a San Lorenzo, los hinchas me tratan bien. La gente, mis compañeros, todo me trata bien. Y cuando yo estuve en San Lorenzo y pasan muchas cosas difíciles, pero igual los hinchas me seguían apoyando, mandan mensajes en Facebook. Y yo no entendí español, pero ellos mandan mensajes en Facebook. Bienvenido, Félix, acá de tu casa. Y la verdad no sé. Igual los hinchas de San Lorenzo, yo te quiero mucho a ellos, porque cuando vienen acá no hablan español, como ellos me mostrarán cada día de entrenamiento. Y yo me quedé tranquilo. Claro. Fue algo muy raro, porque de hecho, por eso decía, pensar que ya jugaste en San Lorenzo fue en el año 2000. Vos llegaste... Es más, contanos cómo llegás a Argentina. Porque vos naciste en Nigeria. Hiciste un debut bastante prematuro en la primera de Nigeria, ¿no? Tenías 13 años, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Yo estuve entrenando con un club que se llama Mighty Jets. Y yo entrené en la reserva. Mi técnico me subí para jugar en Clásico, Mighty Jets contra Platón United. Son equipos de primera de Nigeria. Es de primera. Ah, y te subió en el Clásico. En el Clásico. Y nunca me pasa de ser mi vida. Y cuando me toca para jugar, yo tengo miedo. Claro. Porque vi todos los jugadores grandotes. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo digo 14, 13 años. Claro, muy chico. Sí, muy chiquito. En primera, 14, 13 años. Sí, chiquitito así. Sí, yo adentro del campo de sí. La gente piensa como yo no voy a crecer más. Porque es muy chiquito. Y cuando me toca jugar, adentro del campo, yo perderé mucho pelota porque tengo miedo. Y viene un centro de mis compañeros de afuera, cuando yo ponía mi cabeza, el gol. Yo fui adentro de los hinchadas, ellos me regalaban plata, me regalaban comida, me abrazaban. O sea, debutaste con un gol en Clásico. En Clásico. Sí, sí. En el destino. Sí, lleno del campo con los hinchadas. Yo no puedo mirar arriba porque mucho hinchada. Yo tengo miedo porque están cantando. Y también hace partido ganamos y ahí me invitaron a mi selección. Pasaste ahí, automáticamente pasaste a ser llamado por la selección, la selección juvenil. Sí, sí. Ahí yo estuve entrenando con mi club. Ahí yo me quedé entrenando con la primera. Y ahí estuve cuatro meses y me llamó mi selección. Yo fui entrenar, goleón, entrenar, goleón. O sea, estuviste haciendo el doble trabajo, tanto a nivel club como a nivel selección. Sí, sí, sí. En ese primer momento. Muy chico. Pero el técnico me dice, yo no puedo jugar, pero él quiere yo entrenar con mi selección para tener más confianza. Y yo te expliqué de todo, yo tengo miedo porque los jugadores acá es gigante, grandote. Pero era gente, de hecho, bueno, ¿cuál es tu primer contacto con el fútbol? ¿Cuándo empezaste? ¿Más chico? Porque ya a los 14 estabas debutando en primera y haciendo un gol. Cuando estuve en Ejera yo entrenaba en escuela. Fuimos jugando en el internacional, escuela contra escuela. Me quedé a salir campeón. Y ahí te ven. Ahí salir campeón, me da un triunfo como mejor jugador. Bien. Y ahí este club me llevaron. Y yo no me quería ir porque yo me quería terminar. Primero, yo no terminé secundaria. No terminé secundaria porque cuando falló mi papá, la cosa cambia. No tengo plata para pagar todo. Y ahí yo me quedé. ¿Y ahí qué hacías vos en ese momento? En ese momento y yo... ¿Saliste a trabajar? Sí, salí a comprar pan a mi mamá, vender pan para comer. Ajá. Salí a comprar muchas cosas, yo a mi mamá para vender cosas, para poder comer, para poder comprar butines, para poder comprar ropa, para entrenar, todo eso. ¿Eso era cuando estabas antes de debutar? Sí, antes. Antes de debutar. ¿Es súper chico? Sí, 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 muy chiquito. ¿Pero a qué edad estás hablando? A nueve. ¿Tenías ocho? Y diez años, porque yo cuando falló mi papá, yo tengo cuatro años, cuatro o tres años. Muy chiquito. Muy chico. Y sufrí bastante en mi casa. Yo hablaba con mi mamá, bueno, si ella no tenía plata, yo podía salir a trabajar. Ajá. ¿Vos tenías, habías tenido hermanos en ese...? Sí, tengo hermanos, tengo hermanas. Y nosotros estamos seis en mi casa. Ajá. Porque como mi mamá no puede cuidar a nosotros, ella mandame a otra familia. Yo fui con otra familia. Ajá, ok. Con el tema de la plata, la comida. Y con esa familia yo fui con ellos, pero no me gustan, no igual como mi mamá. ¿Como tu casa? Sí, como mi casa. Yo tengo que volver a mi casa para ayudar a mi mamá. Y a la mañana salí a las sedes para ir a comprar pan. Pero te fuiste directamente de la otra familia, volviste a tu casa. Sí, yo fui con ellos. Pero después no te adaptaste y volviste a tu casa. Sí, volví a mi casa para estar con mi mamá. ¿Y cómo era la vida allá, digamos? ¿Cómo era la vida en Nigeria? ¿Cómo estabas cerca de alguna ciudad? ¿En qué parte de Nigeria estabas? No, no, en Nigeria hay cerca de un país que se llama Togo. Ajá. Togo, Ghana. Sí. Sí, Togo, Ghana. Y cerca ahí, pero donde yo viví es muy lejos de este país. O sea, estabas en una parte más bien de campo, rural. No, no, no. Es como una, parece como villa, no tan lindo. Ajá. No era ciudad, digamos. No era ciudad, sí. Vivimos como un lugar, como mi casa, no tenemos... No había piso. No había piso, tenemos tierra dentro de la casa. Tierra, claro. Así, vivimos así la casa. Y tengo un hermano mío, grandote, él era tener... Ahora tiene 28, 29 años. Él está jugando con un club en primera, te ayudó a mi mamá con un poco de plata para poder vivir. Él me compra la ropa de entrenamiento, ropa de Navidad, todo. Y con eso, así nosotros vivimos poco a poco hasta que yo consiga un club. O sea que, en realidad, fue... Familia de futbolistas. Sí. Tu hermano y vos, los dos jugando en primera. No, tengo dos. Tengo dos, está jugando. ¿Dos jugando? ¿Ahora siguen jugando? Uno ahora, el más grande está jugando en Gabón. Se llama Vincent Chalá Orore. Sí. Está jugando porque él tenía Chalá porque fue a jugar selección de Togo. Como yo no tengo papá, él tiene el nombre de Togo, él pone el nombre de él y su pasaporte se llama Chalá. Ajá. Ah, ok. Y él se llama Vincent Porrore Chalá. Y jugar selección de Togo. Ahí de Togo fue a jugar en Tunisia. Sí. Y club africano. Jugaba dos años y ahí fue a Dubái. Y a Dubái ahora está jugando en Gabón, un país africano. O sea, toda una experiencia. ¿Ese es tu hermano el mayor? Sí, el mayor. Yo, el atrasado de mi casa, pero ahora hay mi papá. Claro. Como yo no tengo papá y... Es como el que manda la referencia. El que manica todo en la casa ahora. Sí. ¿Y ellos viven todos allá? Él, todos no. Solo yo, él y el otro estamos afuera. El resto está... El resto, sí. Sí. Y cuando vos das el primer paso, digo, bueno, o sea, tuviste una infancia bastante, si se quiere, pobre, donde tuviste que luchar bastante para... Bastante típico en los jugadores. Es, en general, mismo en este país, digamos, ¿no? No solo en Nigeria. Tal vez las condiciones sean otras. Pero acá mismo también suele ser un reflejo de lo que habitualmente pasa con los jugadores, ¿no? Que salen de estratos a veces bastante duros, más bajos. Y donde tal vez después dan ese... Los que tienen la suerte, ¿no? Porque muchos prueban y no tienen suerte. Hay algunos que sí tienen suerte y pueden dar ese paso adelante. En tu caso, una vez que ya entraste a jugar en primera con este partido, en donde vos fuiste el autor del gol y figura y la hinchada te empezó a querer, ¿ahí cuánto tiempo estuviste jugando...? Yo estuve con ese club, y ahí yo no cobro plata, ¿eh? Pero este partido, cuando jugaba, el presidente pensaba dame un poco de plata. Ah, ¿no había sueldo en ese club? No, yo no cobro nada, porque yo estoy entrenando por mi cuenta. Ah, entonces... Estoy jugando libre en este club. Ah, ¿y qué acuerdo hiciste? Después de un gol en un clásico... Este gol, cuando yo metí ese gol, y ahí el presidente me llama mi familia. ¿Y te dice, te voy a ir a firmar un contrato? No, 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 no me da contrato. ¿Nada? Me dice, no, yo te voy a pagar tu hijo, todo, él va a seguir jugando acá. Bueno, mi mamá acepta. Pero de palabra. Sí, de palabra, mi mamá acepta, porque el hombre es muy bueno. Claro, claro, porque aparte vos eras menor de edad, o sea... Sí, y ahí todos los meses me daba plata mi mamá, y yo seguí... Y vos seguías jugando, y estuviste jugando en ese club, ¿cuánto tiempo? Por, más o menos, creo, dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Y de ahí, a dónde pasaste? De ahí, yo jugué de ahí, y fui a mi selección sub-17, pero yo no pasé, porque tengo una operación acá, y estuve entrenando, y me he chocado con un compañero mío, y tengo que llevar al hospital, y me quedé un año sin jugar, y ahí cuando recuperé, y yo fui a sub-20. El técnico mío de este club, te llamaron sub-20, y me llamaron para ir con él. Yo fui con él, entrené acá, sub-20, y... ¿Y en la sección sub-20, llegaste a jugar algún partido? Sí, jugué contra Gabón. Es que estaba jugando mi hermano ahora. Ajá. Jugaste contra ellos. Contra ellos. Y en Ejera, ganamos 3 a 0. Muy bien. Y jugamos un día sábado, el domingo, no, el lunes a la mañana, y yo fui a... a Portugal, porque me llevo a mi representante. ¿Y ahí te... pero qué, te lleva a tu representante, para qué, para mostrarte, o para... A un club. Porque él, cuando yo estaba entrenando sub-20, él me estaba hablando conmigo hace mucho tiempo, porque yo estuve casi 4 meses en campo, y él estaba hablando con clubes en Brasil... O sea, empezó a moverse como para tratar de ver si te podía ubicar en algún club un poco más alto, ¿no? Sí, él me dice, Félix, yo te quiero llevar a Brasil, yo hablo, no, yo no quería ir a Brasil, sí, me sueño para jugar a Europa, porque yo lo vi, fútbol de Europa me gusta. Sí, obviamente, hasta todo. Es más, nosotros somos una frustración de jugadores, todos los que estamos acá, menos vos, somos jugadores frustrados. Nos hubiese gustado ser jugadores de fútbol. Él me dice, te llevan a Brasil, porque él, de Brasil. Él es brasileño. Él es brasileño. Y cuando te dice, te llevan a Brasil, vos le decías que no, que preferías a Europa. Sí, yo no, no. ¿Y qué, y qué, y ahí sale la oferta de Argentina, o...? No, no, no. Ahí fui a Portugal. A Portugal. Ahí fui a Portugal primero, sí, Portugal, y en Portugal jugaba en España, y ahí me llamó, me dice, Félix, tengo que llevar a Brasil. ¿Y en Portugal, pará, contanos, en Portugal, ¿en qué club estuviste? La Amadora. Y de ahí, y ahí estuviste unos pocos meses, seguro. Sí, poco, poco, porque jugaba casi ocho meses. Ajá. Porque si yo jugaba ocho meses, él me quiere cambiar a otro club. Yo hablo, no, yo me quiere ir acá. Pero tal vez también tiene que ver con el trabajo del representante, de que cuanta más movimiento genere, también él... Sí, porque él me dice, Félix, acá, porque fui a hablar con técnico. Y tengo, sí, sí, yo te quiero ahorro de quedar acá. Y me dice, Félix, no, vamos a ganar otro plata, mucho plata, España. Yo hablo, no, yo me quedé acá, porque... ¿A vos te había gustado Portugal? Sí, me gusta, por más que nunca mi compañero. Ajá. Porque todo el día vine, entrenamiento, me trata bien. Porque yo entrenaba en la reserva. Ajá. Pero a veces jugaba en primera, a veces entrenaba en primera. Alternabas entre reserva y primera. Así, así. Y cuando te lleva a España, ¿a dónde, en qué ciudad caíste en España? En Barcelona, Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. ¿Y terminaste jugando en qué club? En Lleida. Lleida. Y ahí también, otros pocos meses. Otros pocos meses, está bien, como siete, ocho meses, está bien. Y yo estuve jugando, y lo mismo me pasa otra vez. Me dice, Félix, tengo una oferta argentina. Yo hablando, yo no me querí. Claro, porque aparte te estabas moviendo de ciudad cada rato. ¿Vos a todo esto siempre solo estabas? Sí, sí, solo, solo. Fuimos con un amigo mío. Claro. Y estabas, o sea, no llegabas a integrarte al lugar que ya te estabas moviendo. Nada, nada, nada. Yo me quedo así, cuatro o cinco meses. Cuatro o cinco meses, él me está llamando. Félix, tengo otra oferta. Ya la no. Yo me quiero jugar acá. Él me cambia mucho. Y cambia el clima, cambia la comida, cambia la ciudad. Claro. Cambia todo. Sí, todo, todo. Me cambia todo. Te cambia la vida, básicamente. Y cuando estás en España y te dice esto de Argentina. Tenías idea. Tenías idea. ¿Tenías una idea, una vaga idea? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Pero sí de grandes jugadores tipo Maradona, Messi. Sí, sí, sí. Maradona, sí. Pero no referencias del país, digamos. No, nada. Yo no sabía nada de Argentina. Nada. ¿Cómo te convenció? La verdad, cuando fui... Todavía no lo convencí. Fui a Nigeria. Mis vacaciones. ¿Te volviste de España o te volviste a Nigeria? A Nigeria. Vacaciones. Un día a la noche así, tipo a la nueve a la noche. Yo vi una llamada. Allá habla mi mamá. Mirá una llamada de afuera. No sé quién es. Ella está hablando... Como hablando español. Ajá. Yo no entendí nada. Yo pensé como... ¿Qué hice? ¿Qué es esto? Cortar el celular. Me llama vuelta otra vez a hablar español. Yo hablaba con mi mamá. Yo no entendí nada. Porque en España, mi compañero habla catalán. Ajá. Sí, habla catalán. Claro, no hablaban español. Habla español. Habla español, pero... Poco. Poco. Y después me llama otra vez a hablar inglés. Maxi. El traductor de Macilo Tinelli. Me dice, mi nombre es Maxi. Me presentaron. Y te quieres traer acá en San Lorenzo. Yo le digo, ¿qué es Maxi? Yo no conozco ningún Maxi. A mí me dice, tu representante, Marcelo Houseman. Habla con Marcelo Tinelli. Y para traer a usted acá. Yo no... Yo... Hablar con... Con él, por favor. Yo no quería ir acá. Yo me quedé acá. Vos no querías saber nada. Estaba de incrédulo. Sí, yo me quiero volver a España. Porque está cómoda en España. Claro. Me dice, no, tenés que venir acá. Porque acá la gente te quiere. ¿El club me dijiste de España era Girona? Leira, Leira. 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 El portugués estrella amadora. Ajá. Y yo hablaba con él. No, yo me quedé acá. Hablar con mi mamá. Mi mamá me dice, Félix, yo fútbol no sabía. Explica mi broma más grande. Me dice, Félix, yo, para él, él me va a dar un consejo bueno. Si vos querés a Argentina, anda. Anda. Si vos querés a España, anda. Tenés que tomar tu decisión. Y ahí tuviste que pensar qué hacer. Tuvo que crecer y tomar su propia decisión. Y te explicaron igualmente que en realidad en Argentina estabas cayendo en un... Van a ver comentarios así, pero estabas cayendo en un equipo grande de Argentina. Bueno. Y sí, sí, un equipo... Pero por lo menos te comentaron que estaba dentro de los cinco más grandes. Se la dejamos pasar. Sí, porque el chico que me llamó Maxi me dice, San Lorenzo es un club grande. Ajá. Me explica todo. Ajá. Yo hablaba, bueno, hablaba con mi hermano. Con tu representante, con tu hermano. Con Hausman, mi representante. Me dice, Félix, vos anda tranquilo, nosotros estamos acá, apoyate. Yo vine acá a Argentina... Año 2009, pues. Creo que julio, creo. Frío. Frío. Hace frío. Sí. Yo vine acá, mirá, la gente estaba esperando en la puerta. Me da un micrófono para hablar. Me preguntaba con español. Pero yo no puedo hablar nada. Yo hablaba con ellos. No, por favor, hablame con inglés. Yo no entendí nada. Yo pasá todo así. Todo me está mirando así. Subí en el taxi y fui y dormí mucho con el clima. Cambié el clima. Dormí todos los días en casa. Y enseguida te presentaron en San Lorenzo. También calculo que el hecho... Lo raro fue eso. ¿Cómo te contactaron? Porque, digo, se movió tu representante entonces y con gente de acá local. Porque me cuesta pensar que gente de San Lorenzo haya estado buscando... Digo, no sé cómo es la dinámica en esto de la búsqueda. Y la verdad, yo preguntaba a Marcelo Hausman. Ajá. Que yo hablaba con él. ¿Cómo vos conocés? No, tiene él y mi amigo. Como, ¿sabes cómo hablan el representante? Habla, habla, habla. Hablan más de lo que hacen. Sí, habla mucho. Ya habla, bueno. Si habla, sí, porque yo no conozco. Me dice todo. Ya habla, bueno. Cuando vine acá, el primer entrenamiento en San Lorenzo. Entrenar. Pero yo hablaba con Nelson Vivas. No me gusta. Yo me quería en mi casa. A nosotros tampoco nos gustaría hablar con Nelson Vivas. Yo hablaba con Nelson Vivas. Yo me quería en mi casa. ¿Por qué? Y no me gusta. Porque yo estuve dentro de los 40 jugadores. Yo no hablaba nada. Claro. Te sentías incómodo, ¿no? Te sentías incómodo. Y yo vi a mi compañero, habla. Yo hablaba, no. ¿Qué estás hablando? Esa gente. Debe ser bastante complicado esto de llegar a otra cultura, de vuelta. A un nuevo equipo. A un nuevo equipo. Sí, nuevo equipo. Y no poder hablar, digamos. No poder hablar. Y este día, me parece, un compañero mío tiene cumpleaños. Si escuchas a Félix, no sé cómo te cantas. Sí, porque lo cumple a Félix. Yo hablaba, ¿por qué la gente me está llamando mi nombre? En serio, ¿eh? Ellos no me conocen. Me están llamando Félix. Y después, yo preguntaba a Berni. No, me dice, vete, vete. Porque, ah, yo hablaba así porque yo escuché a Félix. Félix pensaba que me suena mi nombre. Y ahí, cuando yo estaba hablando con Berni. Pero Berni no habla nada de inglés, nada, nada. Pero habla más o menos. Bueno, y yo estuve hablando con él y salvo a Rodinoso. Ahí, una semana, su me caíben con todo. Pero poquito, cara, poco, poco, ahí controlaba con todo. Igual, calculo que en los entrenamientos, dentro de todo, si bien es importante siempre el lenguaje, porque creo que muchas veces han fracasado técnicos, incluso también jugadores, por no poder comunicarte, entender la idea de juego. Cuando vos entrás en San Lorenzo, ¿alguno de los jugadores más conocidos se te acercaba para darte indicaciones o algo o no? Sí, como Berni, Romeo. Romeo, seguro. ¿Y algún otro más se te acercaba? Y después viene Kili. El Kili González. Después, casi, cuando yo estuve en San Lorenzo, un mes, y viene Kili. Y más adelante viene Pippi Romagnoli. Pippi Romagnoli. Pero con Kili, con Romeo, con Chacu Torres. Te llevabas bien. Sí, llegabas bien. Era buen equipo de San Lorenzo. Sí, muy buen equipo, muy bueno. Buenos jugadores. Sí, muy bueno. Y a vos se te presenta, vos llegás a San Lorenzo, ¿y cuándo jugás ese partido que te marcó, digamos, en la historia? Claro, vos llegás, ¿cuánto pasó entre que llegaste a San Lorenzo y jugaste el partido contra Huracán? Cuando yo, más o menos cuatro, tres meses. A los tres meses, más o menos. Y cuando, ¿el técnico era en ese momento el Cholo Simeone? Sí. Y te hace entrar. Sí, el primer partido, yo fui contra Racing. Ajá. Me dice el Cholo Simeone, entre el tiempo, Jorge, anda a calentar. Yo fui a calentar, tengo ganas para jugar. Fui a calentar, calentar rápido, y está transpirando, mucho nervioso, pero a las ocho para jugar. Sí. Miren, Nelson Vivas, me tapa mi cabeza, no, Jorge, vení, sentad. Sentad. Con mucho bronca. ¿Ya lo odiabas de antes? Después de eso, más todavía no empezaste a odiar. Me dice dos veces, no, tres veces. No me recuerdo partido contra Banff, no me recuerdo igual. Me dice otra vez, Cholo Simeone, Jorge, anda a calentar. Viene Nelson Vivas, hasta la tarde, me toca. El enemigo, a Nelson Vivas. Sí, yo hablo con él, yo hablo con, adentro, mi corazón, yo hablo, ¿qué pasó con ese técnico? Yo quiero jugar, tengo ganas para jugar. Contra Huracán, estamos calentando. ¿Y nunca le ibas a preguntar al otro día al Cholo Simeone por qué no me pusiste? No, no. Yo no hablaba nada. Nada. Félix, a esa altura ya hablabas el idioma, ¿no? No, no, no. ¿Te costaba comunicarte? Sí, me costaba porque tengo mi traducto. Ah, claro. Cada vez, yo fui a entrenamiento, él viene conmigo. Claro. Si me explicaba él, él me explicaba mi inglés. Claro. Sí. Y contra Huracán, cuando estamos calentando todo, y Simeone me llamó, ¿Orode? Y vos dijiste, ¿me vas a hacer entrar o no? Bueno, yo hablaba con Suárez así. Romeo me dice, Urode, anda, le estás llamando. ¿A mí? Pasé Nelson Vivas, no me hice nada. Sacé mi campera, poné mi remera. Ahora sí me toca para jugar porque Vivas no me hice nada. Y gracias a Dios, pudiste entrar. Voy a entrar y gracias a Dios ese partido ganamos. Y sí, y no solo ganaron, no solo ganó San Lorenzo, ganó San Lorenzo contra Huracán, el clásico, sino que, por otro lado, la gente siempre va a recordar el pase de asistencia que le diste a Chaco Torres para definir. ¿No? Como que quedó esa jugada quedó marcada en la cabeza de todos los hinchas de San Lorenzo. Sí, igual ese partido yo no sabía el clásico. Vos no estabas ni enterado. Nada, nada, nada. Bueno, pero fíjate qué loco porque fue importante por varios motivos, digo. Ese partido cuando fuimos dentro de cancha los hinchas tiran gas, tiran gas y salí agua a mi ojo y mi ojo salí agua y yo hablo con Romeo. ¿Por qué así? No, Félix, la que Romeo me dice los hinchadas es medio bravo acá, te matan. O sea, ahí sí, tengo que salir con agua, trago un mojado para poner mi cabeza, así. ¿Y qué te pareció eso? Un poco ya yendo a la hinchada y a la gente, ¿qué te pareció? O las diferencias entre España, Portugal, mismo Nigeria y Argentina en cuanto. El fútbol, para mí, el fútbol de Argentina es mejor, es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque trabajo duro, jugamos hasta pelota, el fútbol de España también es mejor porque yo no llego a jugar en primera a España, jugo a la como tercera, la tercera es distinta de acá de primera. Claro. Por eso yo lo vi, fútbol acá y mejor porque yo aprendí muchas cosas acá y que yo no aprendí de España y de Portugal y de Nigeria. Es como que es más estricto, más, hay más... Más intenso, sí, más duro, más rápido y tenés que pensar rápido, tenés que pensar más rápido. Y ahora, ¿cómo fue después de San Lorenzo el siguiente paso? De San Lorenzo me fui a Nueva Chicago a préstamos y yo no pude jugar a Nueva Chicago por el tema de mi papel, así, porque se venció. y cuando me renovaron mis papeles y ya también el torneo falta siete partidos y yo jugué muy poco y cuando volví a San Lorenzo está Ramón Díaz y me dice, Félix, yo no puedo tener cuenta vos, pero él nunca había cómo jugar, nunca había cómo entrenar. O sea, Ramón Díaz te dejó afuera sin verte, es que creo que había salido. Sí, como que directamente te dijo no porque no... no va a tener cuenta, yo hablaba bueno, gracias. Claro. Y como este día yo estaba peleando con el representante, con Hausmann, yo estaba peleando y... ¿Vos querías irte de vuelta del país? ¿Te querías ir a Argentina? Sí, sí, sí. Porque no te habían cortado básicamente en todos los pasos. Yo hablaba con San Lorenzo y si la cosa pasa así, usted me compra en pasar que yo me iba a Nijera a vivir con mi familia y la cosa no pasa bien. Me dice Félix, voy a tener dos años más de contrato y rescindí contrato y yo hablaba bueno, rescindí contrato y no conozco a nadie acá. No conozco a nadie acá, no sé dónde puedo ir a jugar. Claro. Y gracias a Dios cuando conocí a mi mujer y ella me ayudó mucho con el tema del idioma y yo voy mucho con el tema del idioma y subaromano. O sea, en pleno conflicto tuyo prácticamente con el fútbol argentino y con tu representante y con los clubes que justamente San Luis Ramón Díaz te estaba cerrando la puerta, ahí aparece el contacto que vos conocés a tu mujer y se te empiezan a abrir otras puertas también. Y antes ya conocí a ella como amiga. Pero sabemos que es una mentira, no era una amiga. Era más que una amiga. No, no, Isabel es una amiga. No, Isabel es una amiga. Sí, una amiga. Yo conocí a ella como una amiga y hablamos solo en Facebook, en WhatsApp, pero para eso sí ahí así hablabas. Ahí así hablabas. Porque ella escribía inglés. Para mí es fácil para escribir inglés. Porque ella estudia inglés. y yo te escribía a ella inglés y ella también me escribía también. Ahí con ella sí, yo me sentí un poquito cómodo. Claro, empezaste a sentir que estabas un poquito más respaldado. Sí, sí. Que es verdad que eso, sentirte en una ciudad solo y que se te van cerrando algunas puertas es de ser difícil. ella me ayudaba con mis amigos y que yo vine con él en San Lorenzo a pasear, a mostrar a la gente en la calle y todo. Yo sentí un poquito relajada. Ajá. Y mientras tanto, mientras vos mientras vos pasabas ahí y dejabas Nueva Chicago, el siguiente club que pasaste que es la CAI. La CAI de Comodoro de Comodoro Rivaravia. Rivaravia. Fresco. Muy fresco. Fresco y viento. Claro. Sí, no se puede entrenar. Directamente. Pero el viento es imposible. Sí, imposible. Viento con tierra. Te lleva la pelota. Sí, te lleva todo. Nosotros a veces entrenamos adentro. Claro, bueno, sí, es verdad. Siempre toda la gente, yo tengo compañeros de trabajo que son de ahí. Entrenamos adentro un sintético lunes a viernes. Jugamos sábado. Nosotros no podés jugar nada afuera. Claro, o sea, era una práctica medio irreal. Porque no era... Conocer la cancha. Claro. Sí, medio raro allá. Y ahí estuviste también unos... Ahí tuve un año. Un año. Porque yo tengo contrato de tres años. Ajá. Ah, seguís siendo jugador de... No, no, yo tuve tres años y yo hablé con el presidente. Y dijiste... Por favor... El viento no me... El viento no me gusta. Yo puedo recibir mi contrato para venir acá a Argentina, para venir acá a Buenos Aires. Porque a vos, dentro de todo, más allá de que te querías ir en un momento, Buenos Aires, como ciudad, sí te gustaba. Sí, me gusta. Me gusta. Porque me gusta como el clima parece de Nigeria. Ajá. Pero es distinto. Claro. Mirano, porque en invierno te morí de frío. Sí, hace frío, pero cuando yo vine acá y no hace tanto frío. Ajá. Hace calor, hace frío, hace calor, es medio inestable. Sí. Pero comparado tal vez con otras latitudes, es bastante estable a través del año. inflado. De la calle dijiste, ¿me bajo? Sí, me bajo hasta acá y yo vine acá, estuve dos meses enfermo. Porque es frío, entré en mi pulmón y casi me morí. Tipo neumonía. Sí, me pone así, yo me estuve en cama con algo en mi nariz, respirando. Ajá. Y estuve casi dos meses en cama. Y eso fue previo al paso, ¿qué pasaste ahí? ¿A excursionista o a comunicaciones? Después de la calle yo vine a jugar a excursión. A excursionista. A excursionista. Y ahí otra vez, de vuelta, en el ruedo, otro club, de vuelta, otro técnico, otra gente. Primero cuando fui a excursionista me dice, primera sed, ¿cómo es y primera sed? Acá pega, ¿eh? Me dice mi compadre, acá pega mucho, pega, sí me gusta, pega. Pero pega mucho, demasiado mucho. Y es verdad, y pegan. Sí, pega, pega. Pega, los árbitros no cobran nada. Claro, es mucho más rudo en ese sentido. Es otro fútbol. Otro fútbol. Y aparte, porque vos dentro de todo tenés una posición que si se quiere en la sed, terminás siendo una especie de Messi. Por el tema, no, claro, por el tema de la habilidad en sí, no es, pero las canchas tampoco. Las canchas nos deben ayudar. No, no, no ayuda a las huellas, no, las canchas no. Solo la cancha de, de, no sé cuál, la cancha está linda. De Luján está más o menos. Pero el resto de las canchas bastante mal mantenidas. pasto, medio alto. Cancha más chica, decías antes. Sí, chica, y a veces no tenemos dónde puede cambiarnos, y sentamos un lugar chiquitito para cambiar, para calentar, y... Imposible. Imposible. Y a todo esto, vos, cuando pasás a excursionista, lo bueno, calculo que en ese tiempo, ya ibas adquiriendo un poco más de idioma, con lo cual, el hecho de poder empezar a hablar ya un poco más en español, hace que también te puedas entender con el entrenador, con los compañeros. Empezaste a ver algún, como una mejora en ese sentido. Sí, igual, cuando yo vine a excursionistas, no entendí mucho, mucho lo que sería. Seguías sin entender todavía. Sí, 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 Pero ahora, por ejemplo, estás hablando a un nivel que prácticamente podés entenderlo a un entrenador, sí o sí. Sí, ahora sí, ahora a veces yo te preguntaba, entrenador, qué me falta para mejorar y hay entrenamiento, todo lo que me falta, él me explica todo y yo a mi cuenta y a parque y trabajo con pelota. Por eso digo, ahora ya estás en una situación en la que entendés prácticamente. Pero no tan bien. No tan bien. No tan bien. Lo que pasa es que es verdad que una cosa es una charla más informal y otra cosa tal vez unas palabras puntuales de técnico, una charla técnica, tal vez sea. Y ahora estoy pensando, ¿ya formaste familia acá? Sí, sí, tu amiga dejó de ser tu amiga. Mi amiga después fue mi mujer. Tenés un nene que contábamos, Salvador. Salvador, sí. Que ya tiene un año y tres meses. O sea, estás africado. Claro, ahora que cuando cambia de club ya estás pensando como antes que ibas de un lado a otro o ya lo pensás como quedarte acá viviendo en Buenos Aires. La verdad, estoy pensando para ir afuera. ¿Ir afuera? Sí. Seguís pensando en la posibilidad de jugar en Europa. Y tu esposa te acompaña, tu mujer te acompaña. Sí, Porque ellos, cuando yo jugué en Perú año pasado, ellos me acompañaron. Ah, ok. Yo fui a Perú a jugar. Yo fui a jugar porque tengo contrato de un año. Ajá. Pero el clima, cuando viene mi hijo, mi mujer, la comida, ellos no acostumbran, ellos enferman mucho. Yo tengo que volver otra vez acá para jugar. O sea que tenés eso del cambio constante, ¿no? Como en tu carrera. No, lo vas moviendo. Estás como buscando todavía ese lugar en el cual estar y estar cómodo, ¿no? Sí, sí. Y hablando de buscar lugar, ¿siempre jugaste la misma posición en el fútbol? Digamos, ¿siempre jugaste de volante o cambiaste? No, en Perú, técnico de Brasil. Ajá. Jugamos 4-3-3. Yo a veces jugaba de 9. De 9. ¿Y te gustaba más? ¿Eh? ¿Te gustaba más? Me gustaba, pero no tanto porque lo defensor gigante, grandote, así. Cuando viene a pelota arriba me saca más fácil la pelota. Y aparte, al que es volante, seguramente le gusta jugar un poco más retrasado para tener la pelota. Con el arco adelante, de frente. Y después a veces me pone volante por el otro lado. Pero me gusta más volante para acá. ¿No te gusta el volante? ¿A vos te gusta el volante por la derecha? Por la derecha, sí. Por el técnico me pone de allá, pero es difícil. Me gusta, porque a veces mi cara adentro y pega algo. Claro. Pero me gusta más acá porque acá yo en cara también adentro y afuera y atrás entro. Claro. Podés bordar más fácil. Sí, más fácil. Y ahora estás en excursionista. El otro día estábamos comentando un golazo. Se mandó un golazo que competió a 3. Entró al área. Entró al área. Definió, ¿no? Un golazo. Un golazo. Después lo vamos a subir en el link en YouTube para que lo puedan ver. Pero, ¿cómo te sentís en excursionista? ¿Estás bien? Sí, sentí muy bien. Sentí tranquilo con mi compañero, con el técnico. Porque nosotros arrancamos primero y mal, porque tenemos dos fechas para ganar empatamos. Y viene mal porque ese torneo es un torneo corto. Y cuando ganamos tres partidos seguidos y todos los jugadores los planteles ahora estamos un poco confianza con el torneo y nada, estamos felices, estamos tranquilos todos ahora. Muy bien. Y yo tenía una consulta. El fútbol, si al ser tu trabajo, que vos estás pensando quiero ir afuera, quiero ir al otro lado, si el técnico no me pone, no conozco a la gente, ¿seguís disfrutando de jugar al fútbol? ¿O ya lo tenés como es mi trabajo? ¿O todavía hay una parte de juego en el jugarlo? Y la verdad, cuando yo estuve en Nigeria yo hablé con mi mamá, yo quería vivir con fútbol. Yo tomo fútbol con mi trabajo. Una presión también. Sí, yo tomo fútbol con mi trabajo. Porque hay mayoría, como yo fui a Perú, hay mayoría que entrenan, trabajan. Claro. Pero es difícil para entrenar, trabajar. No tenés tiempo. Sí, porque entrenan y también hay entrenamiento, tenés que bañar rápido y trabajar, no tenés tiempo para descansar. Claro. Pero cuando yo hablé con mi mamá y fútbol y mi trabajo, yo tengo que poner todo lo mío y cada entrenamiento para mejorar y entrenar mi cuenta cuando yo no tengo entrenamiento para mejorar. Yo tomo fútbol con mi trabajo. Claro. Ahora, Félix, vos todavía sos relativamente joven, tenés 24 años. Un pide. Tal cual. Y ya tenés... Fácil, con todo lo que contaste, la cantidad de países que estuviste, parece que tuviera 40 años. Un día yo hablé con mi amigo, me dice, Félix, ¿cuántos clubes vos jugaste? La verdad, no sé, Cuba San Lorenzo, Chicago, Lacay, Excusionistas, Luján, Perú, Portugal. Pasé en todos lados, yo hablé así, pero pasé pero poco tiempo. Claro. Para seis meses, seis meses y... Claro, pero digo, justamente todavía tenés una edad en la que podés seguir dando saltos y... ¿cómo quedó tu relación con ese seleccionado de Nigeria? Digo, ¿en algún momento tuviste contacto de vuelta, te siguen viendo, soñás en algún momento con ser parte de la selección de Nigeria? Sí, cuando yo estuve en San Lorenzo, sí, ellos me seguí. Te estaban siguiendo. Te estaban siguiendo. Y ese partido contra Huracán, ellos me estaban siguiendo porque me mandaron mensaje de mi mamá, me hice feliz. Capaz, la izquierda puede llamarte, ojalá. Ajá. Y contra Boca, yo tuve banco, yo pensé como, Simón iba a hacer lo mismo como Huracán. Que te van a poner. Sí, va a poner como 20 minutos y cuando no me pone más y ahí tenemos casi cuatro fechas para terminar el torneo. Bueno, cuando termina el torneo, cuando Ramón Díaz dice no va a tener cuenta y ahí Nigeria no sabe dónde estás. Claro, sí, es como que después te pierden un poco de vista, obviamente, y después uno sabe también que las divisiones más... Sí, pero igual yo estoy hablando con mayoría de Nigeria, mis compañeros que estoy jugando ese mundial ahora, yo estoy hablando con mayoría. Capaz, ¿vos fuiste parte de ese grupo que jugó grande, digamos, parte de esos jugadores fueron protagonistas de este mundial? Sí, tengo dos adentro, como Musa y el F. Ambrus. Musa que nos hizo sufrir un rato largo en el mundial pasado. Sí, ese Musa. ¿Vos estabas en contacto? Esa es la compañera tuya. Sí, fui mi compañera. ¿Vistaste los goles? Sí, sí. ¿Los de Messi? Messi está bien, pero más o menos. ¿Y cómo fue ver ese partido del mundial? ¿Lo viste acá? Sí, vi con mi familia. ¿Cómo fue eso? No sé, todo transpirando. Ahora, tu hijo, argentino. Sí. Pero con descendencia nigeriana, obviamente, todavía es chiquito. Todavía es chiquito. Y además se dio que Nigeria y Argentina jugaron en los últimos cinco mundiales jugaron bastante seguido en los últimos mundiales, es verdad. Siempre. Pero este partido Musa nos hizo suscurrir bastante. Buen jugador. Y muy bueno, muy rápido. Me encanta, fue muy buena persona, además. Y en tu posición, ¿a vos qué te gusta? ¿Qué jugador tenés? La típica pregunta de referente, ¿no? Ese jugador que vos decís, a mí me encantaría ser como... Me gusta más Martins, Oba Oba Martins. Sí. Sí. ¿Ese te gustaría ser como él? Sí, me gusta Oba Oba Martins. Y antes estabas hablando de irte afuera, ¿dónde te gustaría seguir tu carrera? ¿Ganas de volver a España? A Europa. A Europa. Sí, me encanta. ¿Y estás diciendo a tu manager que esté laburando? No, por ahora no tengo mané ya. Ah, te desentendiste. Te desentendiste. Llegaste a la pelea al punto de que te desentendiste. Ahora no tengo mané ya. ¿Te manejás vos solo? Sí, manejás vos solo. Bueno, eso también es parte del haber crecido en el idioma, calculo, de tener un par de años acá en Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Más fácil, más difícil, más complicado manejarte solo? Tenés, digamos, la parte del beneficio es que vos decidís. Es difícil. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, pero con representantes es fácil, porque ellos tienen más contacto y tienen más amigos del club que puedan hablar. Y bueno, traen a mis chicos para probar una semana, dos semanas y con ellos es fácil. Sí. Pero manejar solo es difícil. ¿Y te volverías a tener manager o no por ahora? Me gustaría, si me consiguió no me gustaría, pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Y la otra pregunta que vos estás, estuviste tanto tiempo en esos últimos 10 años yendo de un país a otro, jugando en diferentes lugares, que cuando termines tu carrera, ¿dónde te gustaría descansar? ¿Estar en qué lugar? En Nigeria. ¿En Nigeria? Sí. ¿Verdas a Nigeria? Sí, en Nigeria. ¿Y ya hablaste con tu mujer? Sí, hablaba con mi mujer, pero ella está siguiendo porque ahora en Nigeria tiene un problema de los musulmanes. Sí. Musulmanes cristianos, ellos se están matando, están tirando bombas a ingleses, a todo. Con todo eso mi mujer tiene miedo. Y claro. Si tiene miedo con todo eso. ¿Y tu familia cómo está viviendo la parte que está viviendo allá, toda esa situación? Sí, está con los policías ahora. Ah. Los policías, porque los policías te cuidan, usan todo, para no entrar los musulmanes, porque los musulmanes tiran bombas como está tirando un piedra. Claro. Sí, pero ahora está bien mi familia. Ok. Es una situación, digamos, de tensión, pero calculo que como pasaba, como hablamos en el último programa, el tema de los territorios, la patria y el tema del afecto que uno le tiene. Ahora viviendo, teniendo más cercanía, ¿lo ves como solucionable o es algo que sentís que se puede prolongar? Es algo que estás viviendo desde hace muchos años. Claro. Hace mucho, hace mucho, mucho, mucho. Y no creo si se puede solucionar. no creo. Porque ahora hay un lugar en que solo cristiano puede vivir, otro lugar, solo un musulman. La comida separado, la ropa separada, todo separado. Y acá, hablando de comidas y gustos. Pero igual mismo así te gustaría volver, digamos. Sí, sí, si me gusta volver porque hay un surah donde puede ir, todos los cristianos están más tranquilos, no hay problema, nada, nada. Y es tu lugar. Y es tu lugar, claro. Sí, sí. Obviamente. ¿Qué extrañas de Nigeria? ¿Qué es lo que más extrañas? La comida y la familia, mis amigos. ¿Y ellos, algún momento, tuviste la posibilidad de que viajen en algún momento? No, nunca pasó. Solo vos cuando vivas de vacaciones. Sí, sí, sí. O sea, que hace años que tal vez no lo ves. Hace dos, un año y medio yo no veo a mi familia. Y la comida, Félix, ¿cuál es una comida típica de allá de Nigeria que nos puedas contar? Sémola. Sémola. Con sopa. Es muy rico. Como la semilla. Sí, sí, sí. Es muy rico. Tenemos sopa de africanos distinto de acá. Que es más espesa la sopa. Sí, sí, más especial, más que poner cebolla, mucho verdura, y carne, mezcla, todo. Y es distinto de acá. ¿Y bebidas? Hay coca, hay fanta, y hay todo. No, pero hay alcohol, hay una bebida, tipo acá el fernet es particular. No, en Nigeria no hay fernet. Claro, por eso, en Argentina, por ejemplo, está el fernet. En Nigeria hay una bebida particular de Nigeria. Claro, que los nigerianos suelen tomar algún trago. Alcohol. Sí, como whisky. Ah, como una especie de whisky local. Sí, sí, como whisky. Y acá probaste el fernet, Félix. Igual vamos a averiguarlo del whisky. No, yo no tomo arco. Muy bien. ¿Y de comidas acá? Sí, el asado. Asado, bien. Asado, y probaste todo de asado, chulí, chinchulí, todo. ¿Come más que vos, chico? Perfecto. Chico no, chico come tres cosas más o menos. ¿Y mate? Sí, tomo mate ahora, sí tomo mate. Te obligaron. Te obligaron a tomar mate, seguramente. Antes no, pero cuando yo fui a Luján y hace frío. Y ahí un poco para entrar en calor. Sí, tomaba un poquito para calentar. ¿Pero te parecía raro cuando veías que estaban tomando mate? Sí, sí, yo hablaba con mi amigo y decía, esa es la gente loco, ¿cómo se va a tomar un yerba con agua? Y el gusto, nada. No, nada, nada. No le sentís mucho gusto. No, nada. O sea, lo tomás casi por obligación. Primero yo hablaba con mi amigo, yo hablaba con mi amigo, si vos querés yo tomar mate, ponés mucho azúcar. Claro. Lleno con mucha azúcar y a tomar, me gusta. Azúcar con agua caliente. Bueno, Félix, te agradecemos por haber venido, acercarte, un día bastante atípico para nosotros. Aparte, porque te había insistido bastante por Facebook y la verdad que te acercaste de muy buena predisposición. Mucha suerte en todo lo que venga. Suerte si se da la posibilidad de ir a Europa que es la que vos estás esperando. Suerte si te convocan en Nigeria, nos encantaría verte. Sí, sin meter goles. Argentina, por lo menos. Contra Argentina, claramente. Y suerte si se te da la chance de volver a San Lorenzo también, que es lo que creo que muchos de los hinchas de San Lorenzo te están esperando. Muchas gracias por ustedes. Gracias. Para mí podríamos grabar en Nigeria, el idioma de Nigeria es inglés. Inglés. Pero hay muchos dialectos. ¿Y vos hablabas dialectos? Sí, yo puedo hablar creo que siete, seis adentro. ¿Siete dialectos? Sí. ¿Sabes? ¿Siete dialectos? Inglés, español, catalán, un poquito. No, catalán ahora no me queda nada porque cuando te hablas de español. Pero si español, inglés y algunos dialectos de Nigeria. porque mi idioma, yo puedo hablar mi idioma. Ajá. Y puedo hablar inglés, puedo hablar de idioma de los musulmanes, ajá. Puedo hablar uno, hay yoroba, idioma, y gala, hay tibi, son todos dialectos de Nigeria. dialectos distintos. Hay mi idioma, y español, y... Y el clock que te toque ahora futuro también va a ser. Sí, está bien. Para mí, tenemos que grabar un separador en algún dialecto que diga Who You Bar. Soy Félix Orode y estoy en Who You Bar. Con algún dialecto, ¿te animás a grabar? Lo decís y nosotros lo guardamos. En tu idioma, te animás a decir yo soy Félix Orode y estoy acá en Who You Bar. Lo digo. Gran programa de radio. Lo digo es algo raro. ¿Cómo suene? Si te animás. Si no te vamos a buscar un día, te vamos a grabar. Lo vamos a ir a buscar. Lo vamos a ir a buscar para... No sé cómo puedes poner, yo me quería usar mi idioma, pero no sé cómo puedes poner. Está muy bien. Está perfecto. Muchas gracias, Félix. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El soundtrack del día es Oasis y hoy Martín elige dentro de los temitas que le dejé alguno. Muy bien. Ay, sos un romántico. Un romántico. ¡Suscríbete! Un romántico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!